Decay contra Pish o Banjo Banjo Bouter Bueno, DJI se caracteriza por que usar personajes heavy Bouter, Decay, Banjo Ah bueno, va a tirar al Decay, Pish ¿Cómo ves la macho? No se dice la traga toda Pero esos combos que hace No puede llegar fácilmente a 80 De hecho Decay es uno de los Que más traga de los heavy Tragan bastante el combo de Pish Ah pero mira ahí ya 67 77, 80 Es lo malo de estos personajes Viene Decay O sea con 2, 3 y más Ya te hace 50 también O sea no es buena Uy, falló el cáncer con la plataforma Y no pudo pegar muy bien Uy, buena Uy, que exagerado Buenda, Down is Mashed Eso sí Eso le pego como 6 bombasos Y que va a recargar que DJI es el mejor Decay de Honduras Prácticamente Buena, creo que este está Uy, falló el Bueno, no lo quiso probar realmente Bueno, DJI está teniendo una buena ventaja Creo que no está acostumbrado al macho de Decay O tiene miedo O tiene miedo Porque es un personaje que realmente asusta Debería que puede estar en el top muy temprano Buen Fer Buen Di Bueno, con ese Fer Buen Di Creo que él tiene que cambiar el neutral de su juego Ya que está cayendo demasiado en los Smash de Decay Uy, bueno, hubiera un skill para aparte de esto El backer realmente DJI le falta Uy Buen Di Buen Di En 100 En 100 ahora es que Para hasta para los heavy Incluso creo No Sí Creo que aguanta Bueno, ahí te oro Dependiendo a su Baca dice que aguanta El Tive Buena por parte Creo que está recuperando poco a poco Ya Puede Ya entrar en porcentaje De quitarle el stock a Decay Buen Fer Este Fer Tiene muy buen Spacing Cuando lee el salto El super armor de Decay El Falló, ¿no? Creo que ya Sí, está en porcentaje del backer Y Backer Como te digo Este backer de Decay Como te digo Aquí no hay malas machos Tiene buen Buen frame Data Porque sale muy rápido Creo que el frame 3 El backer de Decay Sale bien rápido Es bien rápido Es bien rápido DJI ha sido uno de los nuevos De los más jóvenes Que ha libeleado bastante Decay Ha hecho bastantes Y Para que ha llegado A top 8 En los torneos Importantes De la ciudad Y creo que Lo está demostrando Ahorita en el zoom Me la habré entrado Y al estar dominando A Ed Y creo que No sé qué más le ganó Anteriormente Creo que fue A Dorado A Dorado Un amigo Smash de Chihuah Que para que Muy bueno Creo que Se clasificó El hermano de Dorado El hermano de Dorado Combo por parte Es lo que tiene Es de que Pero Se pierde Se pierde en el juego O sea Buena Espera el backer Eje backer es letal En el edge Soto lo sabe Soto lamenta Tu torneo en El Salvador Pero No hay Pero No hay Pero es raro Es lo pega Tiene que quitar Es esto Ya Creo 200 Uh 1-0 Va ganando D.G. Este mono Tiene 200 Pero con el race Que tiene Ya puede En 60 Quitarle El stock A Peech Uy Excelente Buen Downer A A A A Más Uy Buen Fair Creo que D.G. Hice un muy buen combo Es lo que digo Desde D.K. De que no hay que confiarse Por el daño La ventaja del daño Con los heavy Creo que no están O sea No quiere decir nada Ya que ellos pueden matar Muy bien Uy Con backer lo falló Volvió a retomar La ventaja D.G. Se trae el combo Falló El Bueno Falló el combo Y además Elijo de 60 Fue muy poco Si ya que con los heavy Puedes hacer mínimo 80 Sin tanto esfuerzo Este backer Dedicate Yo digo que Se está trajando Muchos de backer Y Y Está siendo paciente Realmente Sabe que no tiene Que desesperarse Ya que en el neutral Obviamente Peech lo gana Ya que es más rápida Y tiene un mejor Frame Data Poo buena Backer otra vez Viene backer Este backer Le está haciendo la partida A D.G. D.G. No sé si Todavía nos ha repuesto De su pelea conmigo En la parte De los nervios No yo digo que sí Sino que D.G. D.G. Está haciendo un buen Trabajo D.G. 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 Creo que No tiene suficiente Rage Creo que Uy Buen backer Buen combo Aparte de Ed Creo que todavía La match no está perdida La está recuperando Buen fair por parte D.G. D.G. Buena por parte de Ed Está haciendo un buen Canceling De Nero Uy Se va Uf Hace poco Creo que en el 10 Jugaron también Y le hizo un combo Y creo que Está acostumbrado Y yo siempre le he dicho Puede tener una Muy buena ventaja Contra Pish Pero Pero si te hace un combo Ahí te hace 80 Y ya te puede matar O sea Es algo circunstancial ¿Verdad Toto? Pish y sus combos O sea Me tripean Snot battle D Toto 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Como tercero Vamos a ver Buen spacing con el backer, viene el otro backer Bueno Pitching es esta facilidad de estar flotando y de estar evitando los smacks Creo que el debería aprovechar más eso cuando para el extra de Decay Ya que no es un oponente que busca saltar ya que queda muy vulnerable Decay Viene Dijing, ¡Uy! ¡El team! Casi hace el stock Pitching está flotando Y ¡Uh! ¡Buen upper! ¡Viene el otro upper! ¡Buena leído! ¡Buena leída! Ahora vamos a ver como Ed puede responder ante la primera stock perdida ¡Bueno! ¡Efa y el fair! Bueno, volvemos a lo mismo Pitching, mucho daño, no quita el stock Este Dijing está ganando ¡Uh! ¡Buen backer! Nada Muy buena por parte de Dijing ¡Uh! Dijing sigue ganando, ganando daño O sea, ganando daño, Dijing está haciendo su trabajo Haciendo daño, mientras Ed intenta quitar el stock Creo que ya es demasiado daño Ya, ya te va Pitching ¡Buena! Buena por parte de Ed, ya era ahora Bueno, aquí donde andemos a la parte donde Pitching hace un combo y puede empatar ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Buen old beat! Para salvarte del combo Creo que lo está atando más seguido ¡Uy! Tiene la bomba va ¡Cuidado con la bomba! ¡Cuidado con la bomba! ¡Uh! ¡Buena! Creo que si él la hace Creo que ya sabe cuando Creo que él la hace Creo que eso manda Y cuando lo están golpeando suelta Creo que así pega la ¡Venga! ¡Venga! Viene el PER Bueno Bueno Me dijeron que ahorita DoraGón le ganó allá DoraGón le ganó allá DoraGón le ganó a DKM También reñido Está también pareja ¡Cesta pool! Ya que todos han perdido una A decepción de Milovás Pero el segundo y el tercer lugar puede estar reñido se tiene que quitar esto para que no a estas alturas de que ya puede quitar la tercera historia el baquer mal día y mal día y por parte de ti el encuentro se lo lleva di yo sigo manteniendo que la marcha es para pique pero para piche pero no sube mantenerla qué opinas de este encuentro y ven y que es verdad bueno esto aquí te digo